Otra ciudad más hoy en Cuba sufre una de las grandes deudas del régimen con el ciudadano, la recogida de basura en las calles. Rolando Nápoles nos informa. Hola, sí, muchas gracias. Y recientemente la prensa oficialista en Ciego de Ávila dijo que para enfrentar este tema de la basura en sus calles, el régimen iba a usar próximamente tractores. Pero muchos se preguntan cómo, si al final esa propia prensa oficialista reveló que a muchos de esos tractores les faltaba la goma de la antena. Porque es terrible lo que hay. Esto debe ser rápido antes que sigan enfermándose las personas porque allí hay todos los niños aquí que tienen fiebre. Hoy tiene fiebre todo el mundo, todo el mundo está enfermo, hay dengue, hay de todo. La basura ahoga una vez más una ciudad en Cuba. Esta vez a Ciego de Ávila, donde los improvisados basureros se acumulan por día, como muestra la propia televisora oficialista local. Como está el alza del dengue, de la COVID, estamos muy mal. Mal porque mira, ya ves cómo está ese vertedero. Pobladores en Ciego de Ávila se quejan de la falta de una política efectiva de las autoridades para solucionar una crisis con la basura. Justo cuando el régimen redujo allí en 3,7 millones de pesos, el presupuesto anual para los servicios comunales. A 4 metros de mi casa. Tengo 86 años, ya voy a cumplir 87. Estoy enferma y este basurero me tiene como loca. La eliminación total de basureros en las calles es una de las grandes deudas con el pueblo de las más de seis décadas del régimen comunista en la isla. Mientras la prensa independiente y activistas denuncian que hoy más cubanos intentan sobrevivir, tristemente, hurgando en estos interminables basureros. Ya no tengo una alternativa. Tengo un niño chiquito. La mamá del niño se murió. Mi mamá también se murió. La mamá va a ser un año ya. Esa es la alternativa que me queda para poderle gustar la... Precisamente la imparable acumulación de basura en las calles y el crítico estado del alcantarillado en La Habana son dos de las razones que contribuyen también a provocar inundaciones como las que acaban de ocurrir en la capital cubana en medio de las intensas lluvias en la zona occidental de la isla. Lo nunca he visto. Esto lleva muchas enfermedades. Todo. Mosquito. Entonces van a una casa y quieren meter una multa porque hay agua. Pero miren esto. Si ven esto en la calle, miren para esto. Esto da hasta pena. En la ciudad, una ciudad que era limpia. Tiempos atrás era muy limpia. Y esto, quitaron los elevados aquí y pusieron esto y a lo que han sido, a chivar los elevados. Y por cierto, además de la probada ineficiencia de los servicios comunales en Cuba, ahora este sector una vez más sufre la escasez de combustible en la isla. En otra de las tantas promesas incumplidas del régimen con el pueblo cubano. Rolando Nápoles, América Noticias.